Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés, contenidos relevantes, siempre en la sala de Jairo. Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué está pasando con las medianas, pequeñas empresas en el Valle del Cauca? ¿Cuál es la operación salvamento por parte del gobierno? ¿Se está cumpliendo? Convocamos desde ya, estamos en vivo, por Facebook Live, a todos los empresarios, emprendedores que quieran participar en esta conversación en la sala de Jairo con Gustavo Muñoz. Gustavo Muñoz es empresario, administrador de empresas, tecnólogo en sistemas, cofundador del grupo multisectorial en el año 2010, y es socio fundador de nueve empresas y una cooperativa desde el año 94. Gustavo Muñoz y Nisterra sí que tienen la radiografía de la pequeña y mediana empresa. Y lo conozco como un verdadero gladiador, defendiendo a la pequeña empresa en el Valle del Cauca. Bienvenido, Gustavo, a la sala de Jairo. ¿Qué tal? Gracias, Jairo. Un placer saludarte y a todo el equipo de la sala de Jairo. Y bueno, muy entusiasmado de compartir contigo realidades, experiencias y la situación actual en medio de esta crisis que nos tocó a toda la humanidad y nos golpea más duro a los países en desarrollo. Así es. ¿Cuáles experiencias que ya se hayan concretado y que de allí se haya sacado algo para continuar? Bueno, experiencias primero como empresario. Soy empresario de una pequeña y mediana empresa y con el grupo multisectorial nos reunimos hace 10 años 14 empresarios de 14 agremiaciones locales y comenzamos a mirar cómo la micro, pequeña y mediana empresa podía participar de escenarios donde se toman las decisiones para que ese entorno empresarial sea más productivo y tratar de ayudar un poquito a la informalidad y a la sobrevivencia. Eso nos llenó de experiencias y ahora que empezó la pandemia estamos trabajando con 38 agremiaciones de 20 sectores. La mayoría de las agremiaciones son regionales, solo hay como 5 que tienen capítulos nacionales. Y estas 38 agremiaciones que cada una tiene su líder de diferentes sectores impactan 22 mil empresarios. Esto nos ha servido para hacer encuestas, sondeos de la realidad empresarial, de las medidas que ha tomado el gobierno, de las soluciones, a quienes han beneficiado y a quienes no. Digamos que ese es el entorno que tenemos ahora. Bueno, entonces comencemos a mirar en detalle ese inventario levantado por ustedes que va a resultar muy importante para dar claridad a qué es lo que está ocurriendo con la pequeña y mediana empresa. Sí, Jairo. Hagamos una radiografía y un contexto de cómo está formado el tejido empresarial en Colombia, que es muy parecido al mundo y muy parecido a las regiones. En Colombia hay 1.657.000 empresas formales registradas en las cámaras de comercio. 1.657.000. De ese 1.657.000, solo el 0.6% son grandes. Y grandes vamos a enmarcarlas en las que tienen 200 empleados o más. No vamos a fijarnos en ingresos. Esas grandes, que son el 0.6 empresas, y eso no te da más de 10.000 empresas, esas 0.6 generan el 60% de los ingresos, pero solo generan el 20% del empleo, porque son las empresas más automatizadas, son las que exportan, son los tractores de la economía. Las medianas, si las embarcamos entre 51 empleados y 200 empleados, son el 3.4, 3.5. Y esas generan el otro 10% del empleo. O sea, que entre las medianas y las grandes, entre 51 empleados o más, 1.000, 1.500 y todo eso, son el 4% del tejido empresarial en Colombia. Generan el 30% del empleo, pero generan el 60% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ese es el radiografía. Pero entonces acá vienen las micros y las pequeñas. Hay que diferenciar las micros y las pequeñas, porque la gente habla de las pequeñas y meten la bolsa micro, meten la bolsa emprendedores, meten la bolsa informales. Las pequeñas, nosotros en empleo las clasificamos, las que generan entre 11 empleos y 50 empleos. Esas son el 5% de la economía, de la tejida empresarial en Colombia. Y las microempresas son el 91%, o sea, entre un empleado y 10 empleados, son de base familiar. ¿Qué quiere decir? Que entre la micro y la pequeña, tenemos el 96%. La micro genera el 60% del empleo, porque es maniobra intensiva. Y la pequeña el 10% del empleo. O sea, entre la micro y la pequeña, se genera el 70% del empleo formal. En Colombia, hay 10 millones de empleos formales. 10 millones. Si hablamos que la micro genera el 60%, quiere decir que genera 6 millones. La pequeña genera el 10%, un millón, entonces entre la mediana y la grande, tres millones. Por eso, cuando el gobierno habla de que las líneas de crédito y el PAEF han beneficiado a tres millones de empleados, eso está bien, porque son tres millones de trabajadores que están manteniendo su empleo y que están llevando un ingreso a las familias o a los hogares que en promedio están compuestos entre cuatro personas. Pero esos tres millones de empleados no son todo el empleo formal que hay en Colombia. Faltan siete millones. De esos siete millones que genera la micro y pequeña, solo el 20% de esas empresas están pudiendo acceder a líneas de crédito y a subsidios como el PAEF. ¿Por qué? Porque en líneas de crédito, la micro y pequeña no es objeto de crédito. La pequeña es un poquito más organizada, pero la micro que es el 91 normalmente no tiene una buena historia de crédito, no tiene activos propios o activos propios o patrimoniales. El 80% vive de arriendo en sus locales comerciales, siempre viven colgados con los impuestos de la DIAN, de DIVA, de la red de fuente. Y en el caso de los créditos, pues no califican para cubrir lo que no cubre el Fondo Nacional de Garantía, que siempre deja un 10 o 20% descubierto. Nosotros pedimos que para la micro el Fondo Nacional de Garantías fuera un 100% de garantía, no de pago del crédito. Es una garantía de riesgo para los que no puedan pagar y le paguen a los bancos esa plata que no se pueda pagar. Y para la pequeña fuera un 90% o para la micro y pequeña cubrir el 100%. La mediana y la grande se han podido con ese 80 y 90% de Banco Holdings y han accedido casi en un 80-90% a créditos. La mediana y la grande han podido con los requerimientos del PAEF, que es que lo filtra la UGPP, que es la unidad de gestión de parafiscales de la DIAN. El micro y pequeño le tienen terror a la DIAN y a la UGPP porque quedan en evidencia con temas moratorios. Y aquí en Colombia, los que más se encuentran en problemas con temas moratorios de impuestos son los micro y pequeños. Alguien diría, bueno, pero es que la micro y pequeña tiene la obligación de pagar impuestos. Lo que pasa es que el entorno empresarial da para que la micro y pequeña esté sobreviviendo y no sea tan cumplido en ese tema y quedan muy expuestos. Hay que tener en cuenta hay 10 millones de empleos formales, pero cada empleo formal produce dos o tres informales y más en la micro y pequeña. Cada que un local, un restaurante, abre y está trabajando con dos, tres, cuatro empleados, se genera el que cuida los carros, el que vende las arepas en la esquina, el que le hace las vueltas a todos, el que presta servicios informales y eso también son trabajadores que llevan ingreso a las casas para que las familias subsistan. Entonces, en esta pandemia no podemos excluir a los informales. Son 10 millones de formales y 17 millones de informales que necesitamos que 27 millones de personas lleven ingresos a sus hogares para que puedan vivir los 48 millones de personas que estamos atendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos diagnosticado y lo que le estamos diciendo al gobierno, se lo hemos dicho a los ministros, al presidente este sábado, al presidente Duque, estuvimos este sábado y pudimos hablar el viernes al ministro de Hacienda y al bloque parlamentario. Está muy bien cuando el gobierno habla de que en créditos y en subsidios se han beneficiado a 300 mil empresas y a 3 millones de empleados. Eso está bien, pero le estamos diciendo al gobierno, gobierno, no son 300 mil empresas en Colombia formales, son 1 millón 650 mil empresas, 657 mil empresas de diciembre del 2019. Y no son 3 millones de empleos formales, son 10. Ampliemos, flexibilicemos la política de crédito para los micros y pequeños, ampliemos la garantía, ampliemos el PAEF que no arranque en un empleado. Hay empresas unipersonales y de dos, hasta dos empleos formales que son, que generan más de 300 mil empleos. Esas empresas con como 280 mil empresas, 250 mil empresas que generan entre uno y dos formal y que aplica el PILA están descubiertos del PAEF. Y no lo lleve a marzo sino a junio, porque es que la incertidumbre es total. Las empresas que están vendiendo y se están reactivando están vendiendo al 40% de lo que vendían antes. ¿Por qué? Porque los protocolos de bioseguridad le dicen ya no puede tener 30 mesas, tiene que tener 10. Ya no puede atender a más de 50 personas, tiene que ser menos de 50 personas. Entonces, las ventas se han reducido y la gente está aperturando la oferta, pero hay una demanda contraída porque no hay tanto dinero circulante, porque hay un empleo destruido que hay que recuperar y hay un ingreso destruido que hay que volver a recuperar entre el empleo formal o el informal. Ese es el diagnóstico que nosotros tenemos, esas son las solicitudes que estamos haciendo al gobierno congresista, no criticando solamente de que no ha llegado ayuda, sí ha llegado ayuda, pero ha llegado al 20-25%, todavía falta un trabajo muy grande y la gente que no es visible, que no puede escribir a los ministerios, que no las escuchan, pues es la que está sufriendo este tema y es por la que nosotros estamos tratando de hablar, porque si a todos, si hay generación de ingresos para todos, la economía se mueve y los que estamos ofertando nuestro producto y servicio vamos a tener consumidores. Bueno, Gustavo, pero entonces confrontemos estas cifras, la radiografía primero que todo es perfecta, su radiografía, la superfinanciera ha dicho, creo que usted ya tiene este dato, que ha desembolsado el sector financiero 150 billones de la pandemia y en los últimos 20 días 6 billones, entonces esa plata ¿cómo se ha distribuido? ¿dónde está? 150 billones No, yo no te podría porque no la encuentro, yo lo que el dato que nosotros tenemos es que para, por lo menos las líneas de Pancordes se habían colocado 27 billones y se habían desembolsado cerca de 10 billones, o sea, 17 billones no se habían desembolsado de la línea Pancordes, entonces el gobierno nacional pues habla de todos los programas, pero hay una cantidad de gente todavía por lo menos tenemos historias de empresas nuestras que pudieron las empresas micros y pequeñas y lo dijo Confecámaras y lo dijo nuestras encuestas tenían caja para 45 días cuando nos dijeron en marzo señores hay que encerrarse hay que cerrar todos los locales y encierres en las casas porque entramos en la cuarentena cuarentena para todos nosotros los colombianos eran 40 días sabemos que el gobierno tampoco estaba preparado ni el mundo para esto llevamos casi seis meses en cuarentena muchos negocios cerraron esos 40 días y mantuvieron las nóminas por 40 a 45 días pero apenas la pandemia se extendió comenzaron a suspender trabajos a terminar contratos porque ya no pudieron algunos alcanzaron a acceder al PAEF al subsidio a la nómina el primer mes o el segundo mes ahora ya no pueden acceder porque le dice el gobierno que no los mantuvo se debería premiar la recuperación de ese salario mínimo y algo que también hemos dicho es que cuando el gobierno dice un 40% del salario mínimo ojo es un 40% del salario 350 mil pesos es el 40% del salario mínimo legal vigente sin auxilio de transportes sin prestaciones sociales y sin parafiscales un empleador no puede pagar un salario mínimo sin esos auxilios ni parafiscales ni prestaciones no nos lo van a recibir no nos van a demandar un salario mínimo no vale 896 mil pesos vale un millón trescientos y pico mil de pesos por eso los sindicatos cuando se habla de trabajo por horas les da miedo que el trabajo no se compense bien en muchos países lo que hay que hacer es que esas dos horas tengan todos esos componentes de parafiscales de seguridad social porque si van a ir estudiantes a más de casa que si les conviene trabajar dos o tres horas al día y dedicarse a otras labores que tienen de estudio de hogar de responsabilidad pero eso es un tema que se tendrá que ir mirando en las reformas laborales pero que se garantice el pago justo entonces lo que le hemos dicho al gobierno primero el 40% no es el 40% es el 25% del salario mínimo completo si esos trescientos y cuenta que le han servido a empresas sí porque con eso pues ellos de esos trescientos y cuenta tienen que completar el resto pero es un alivio pero que por las condiciones de colocarlo ellos quisieron premiar al empleo formal que mantuvo la nómina listo eso está bien la mediana y la grande se benefició de eso pero mucha de la micro y pequeño ni pudo mantener la nómina o la pudo mantener uno o dos meses y no ha podido y nos han dicho venga ahora ya yo no puedo acceder al PAEF estos casos se los estamos contando a los ministros al gobierno al presidente y el bloque parlamentario designó una comisión para avanzar con los ministerios para explicarles a ver cómo extendemos estos beneficios tanto del PAEF y el ascenso a crédito a capital para las empresas que no han podido acceder esos son dos instrumentos que ha colocado el gobierno nosotros hemos hablado de un tercer instrumento un fondo de subvención pública con recuperación contingente de capital esto suena muy raro primero son fondos de recursos públicos del FOME porque el FOME así como le ha apoyado subsidios también está apoyando empresas particulares un fondo de recursos públicos para micros y pequeños que no han podido acceder ni a crédito ni a subsidios va a haber un porcentaje que por más queramos no van a aplicar a esos que no lo mueva la banca porque la banca al tener políticas de colocación de crédito no son muy flexibles que la muevan los INFI de las regiones porque quienes son los que tienen los problemas las alcaldías y las gobernaciones que van a que les están reclamando mire hay desempleo Cali tiene más de de 150 mil desempleados en estos momentos sumando los del Vallejo un 400 sumele 100 mil más 450 mil eso multiplíquelo por el ingreso a familias de cuatro personas entonces estamos hablando de un millón doscientas trescientas cuatrocientas mil personas que no les está llegando un ingreso de la persona que lo trae a la casa ¿sí? entonces esos fondos si salen de un FOME a las INFIs en el caso del Valle Infivalle y la gobernación forma un equipo con los institutos de ciencia tecnología innovación para que acompañen a ese micro y pequeño empresario y le hagan un flujo y le den capital de trabajo con seguimiento con acompañamiento que no les va a costar sino que dentro del mismo capital de trabajo con un plan a cinco años donde lo acompañemos porque el micro y el micro y pequeño para reactivarse ¿qué tiene que hacer? volver a arreglar con el dueño el local ponerse al día en arrendamiento y hacer un arreglo pagar los tributos al gobierno el ICA el IVA la red de cuenta pagar a los proveedores para poder que le vuelvan a soltar materia prima llamar a sus empleados y pagarles los que les quedó bebiendo y liberarlos en seguridad social comprar materia prima y arrancar pagar servicios públicos tenemos empleados que le han cortado los servicios públicos el gas la energía entonces con un equipo técnico acompañando con un fondo que manejen los infis ¿qué necesitamos nosotros? recuperar el empleo para que ese empleado genere un ingreso lo lleve a su familia y comiencen a consumir alimentos ropa vestido paguen el internet compren un celular una tablet para que comiencen a consumir de la oferta de los empresarios esto es una cadena si no hay ingreso no hay dinero si no hay dinero no hay consumo y si no hay consumo la oferta no va a poder llegar al punto de equilibrio y se van a quebrar muchas empresas y no sabemos la pandemia si un rebrote nos va a obligar a volver a encerrarnos ciertos sectores ciertas empresas ciertos negocios ojalá que no porque ningún negocio ya abierto lo volvería a resistir a menos que haya un subsidio o un beneficio que pueda aguantar lo que va a estar cerrado es una situación muy compleja y veo que esto pues nos está tomando más bien ventaja y una ventaja de contracción negativa y ustedes me citó ahora varios gremios 22 yo no sé pero encuentro de pronto que ese número de tantos gremios sea de pronto algo que se pueda perder porque no hay un bloque inclusive yo noto entre dos para para citarle dos gremios solamente Andy y Frenalco unas posiciones pues contradictorias porque la posición de la Andy no fue no fue seguida por el sector financiero y por algunos empresarios Frenalco por ejemplo la respuesta es que 150.000 empresas han cerrado y entonces lo que usted nos está presentando es decir la situación es muy grave y esto es para una emergencia económica pero ya porque cada día que pasa la situación se vuelve más compleja si Jairo analicemos lo de los gremios es que como el sistema gremial en Colombia hay 23 gremios nacionales que tienen capítulos regionales que tienen un consejo gremial y que están en Bogotá los gremios que nosotros representamos son regionales no nacionales entonces nosotros estamos con la situación de la región pero esta situación de la región yo lo he hablado con otras regiones he hablado en Bogotá en Antioquia en la costa y la situación de los micros y pequeños es igual en todo el país entonces ¿qué pasa con lo que no hay alguna región que esté jalonando más? no estamos hablando yo hoy tengo una reunión con CONAMI que es una confederación nacional de micros porque es que los gremios nacionales así hablen de todo el sector FENALCO habla de todo el sector comercio de las tiendas Jacobi habla de todo el sector Andy se habla solo de la grande porque Andy es la gran industria pero si tú vas a ver la junta directiva de FENALCO de Jacobi de la Andy de los 23 gremios nacionales la forma es medianas y grandes empresas ¿por qué? porque son casi como yo te dije parten de 51 empleados en adelante tienen estructura organizacional tienen capacidad de liquidez para pagar cuotas mensuales y anuales a gremios para que defiendan sus intereses porque ellos si tienen que deben estar bancarizados están en las cadenas productivas están en las exportaciones e importaciones por eso con algunos gremios nacionales nos hemos encontrado en diferentes situaciones un ejemplo nosotros tenemos a los confeccionistas acá en el grupo multisectorial un gremio que llama a la cámara conviene a la confección pero son los confeccionistas pequeños donde le maquilan la madre cabeza de familia que con una máquina de coser generan ingreso para cuatro personas cuando se es que ahí es donde comienza la cadera cuando se aprobó la ley de financiamiento se hizo un gran lobby para que el congreso aprobara unos aranceles a la entrada de mercancía de china e india con los que no tenemos tratados de libre comercio y subir los aranceles a lo que lo permite la organización mundial de comercio pues eso lo aprobó la ley de financiamiento del congreso apenas lo aprobó tres gremios nacionales demandaron eso Andy Fenalco y Analdés ¿por qué lo demandaron? porque ellos en sus juntas y en sus gremios tienen a los importadores estamos hablando de las grandes cadenas de superficies que importan confecciones y que les interesa más importar que fabricar en el país al importar están cuando uno está importando realmente no está importando de la India o de Malasia o de por allá donde explotan la mano de obra donde se llevan barcos llenos de gentes en la China a producir confecciones más adentro para que los libres de leyes impuestos y son mano de obra esclavizada y por eso entran prendas y zapatos a un dólar a 20 centavos de dólar a dos dólares a tres dólares entonces las grandes cadenas de superficie financieramente es mejor importar que producir y al no proteger la protección en Colombia ellos mismos demandaron que no se subieran los aranceles permitidos entonces que hace la China lo manda por Panamá no lo entra por Panamá y nosotros ahí defendimos en algunos acuerdos y en algunas propuestas nos unimos a los gremios nacionales en otras tenemos que diferenciar la problemática del micro y pequeño empresario que es el 96% que genera el 60% del empleo y genera el 40% de los ingresos del país pero los gremios nacionales con sus juntas directivas y sus dirigentes que tienen en la junta medianos y grandes defienden los intereses a veces del sector que nos conviene a todo pero ya el grupo multisectorial está trabajando en políticas diferenciales sectoriales porque allá en el Congreso se aprueban políticas para todos los sectores para todas las empresas pero un micro y un pequeño no puede a veces con obligaciones fiscales obligaciones tributarias obligaciones laborales así de seguridad industrial o sea son tantas las regulaciones que por eso la informalidad antes de la pandemia era el 55 58% ahora con la pandemia muchos formales se han ido a la informalidad y creemos que estamos en un 80% por eso para muchos informales ser formal no es rentable porque la Cámara de Comercio el RUD las obligaciones fiscales lo obligan a tener un contador de base para estar presentando 10, 20 declaraciones los contadores de las empresas trabajan la mayoría de su tiempo haciendo trabajo de gobierno presentando declaraciones y no para el empresario por todas las obligaciones en eso estábamos comenzando a trabajar antes de la pandemia y se nos vino esto ahora estamos enfocados en que la gente tenga acceso a capital de trabajo el empresario no le gusta ni que le regalen el empresario es un emprendedor un perraco que dice que me paro no me dejo atropellar pero necesita ciertas condiciones para pagar sus deudas para ser rentable y también dentro de esta pandemia asegurando que el gobierno escuche que el capital de trabajo tiene que llegar a todos los sectores vamos a trabajar en políticas diferenciales que la obligación para un micro sea diferente que para un pequeño que para un mediano y para un grande no la obligación general porque eso que usted señala tiene que ser lógico porque yo le pregunto a ese 0.6 de las empresas grandes que se han beneficiado hubo digamos ese análisis es decir todas tuvieron que tener alguna dificultad económica en sus egresos para que recibieran ese apoyo del gobierno claro las grandes también las grandes también cerraron y las medianas yo entiendo y muy bueno que se hayan beneficiado lo que pasa es que cuando hablamos que necesitamos ingresos para todo mundo y subsidio hablamos de todos cierto pero cuando reglamentamos el acceso al subsidio baja con muchos programas de emprendimiento y todo eso o sea se usa la bandera de la necesidad de la base empresarial para sacar ciertos proyectos y aportar ciertos recursos de la nación de nosotros mismos porque es de los impuestos nuestros para el beneficio de toda la represaria pero eso después pasa a una reglamentación y cuando la reglamentamos por lo menos el acceso a créditos de recursos de bancos desde nosotros mismos del gobierno pues no le cambiaron no le flexibilizaron la política de colocación de crédito a los bancos entonces ¿qué pasó? pues los bancos te dicen a ti usted es un restaurante usted es un bar no aplica usted no sabe cuándo va a vender usted me tiene que garantizar ese 10 o 20% que dejó descubierto el Fondo Nacional de Garantía ¿dónde está su propiedad? póngame la casa es imposible ahora una mediana y una grande si tiene la bodega el local la materia prima la historia de crédito con el banco entonces fluye más fácilmente y el banco dice yo tengo que garantizar que el que tenga crédito me pague eso con garantías lo mismo la DIAN la DIAN baja en un acuerdo de pago y te exige garantía real también estamos con Gustavo Muñoz presidente del grupo multisectorial usted puede ingresar a la sala de Jairo y hacer la pregunta que desee lo siguiente entonces ¿cómo es la situación? particularmente la salud emocional de los pequeños empresarios alrededor de donde estamos originando este programa hemos visto el cierre de negocios cuatro cinco seis cerrando cerrando entonces yo le pregunto de ese 95% aproximadamente que ha señalado en un porcentaje Gustavo hace un rato ¿qué porcentaje está bancarizado? mira la banca tú hablas que la banca dice gerencia PYME ¿cierto? y el gerente PYME y Bancolombia línea PYME y otro banco para la línea PYME resulta que PYME excluye los micro excluye el 91% PYME es pequeña y mediana es el 5% de la pequeña y el 3.5 de la mediana entonces la banca sabe que la micro no aplica la micro ya ese 91% muy poco está ganando entonces de la micro y pequeña no más del 20% está bancarizado ese 20% fue el que pudo acceder a los subsidios a los créditos pero como desconocemos una realidad tanto el gobierno los ministerios los gremios nacionales las cámaras de comercio tú vas a ver las cámaras de comercio y el 99% el 98 el 90 son afiliados y registro mercantil de micros y pequeños los medianos y los grandes son muy poco pero son las empresas grandes que más aportan me decía alguien en una cámara de comercio yo le dije como así mira aquí el 90% o más del 90% son micro y pequeños y no se trabaja para micro y pequeños en su mayoría si se trabaja pero no en su mayoría me dice sí pero es que la grande que es la minoría es la que más aporta ingresos entonces el gobierno jalona eso y cuando uno va a ver la constitución y todos los decretos yo los leo y me da una risa de tristeza porque cuando tú coge cualquier decreto del gobierno cualquier ordenanza de la asamblea cualquier decreto de una alcaldía y arranca de acuerdo al artículo 2 de la constitución hay que garantizar el empleo junto al ingreso para la base de la sociedad y la base de la sociedad y está la base empresarial un gobierno se tiene que pelar porque la gran mayoría esté bien y no quiere decir que no va a trabajar por los grandes ni los medianos no pero yo no puedo claro es por todo pero si hay una gran base esa gran base constitucionalmente tiene que estar bien yo le decía al presidente y al ministro de Hacienda mire lo del Banco de la República los colombianos por eso tenemos que ver las sesiones del Congreso y no escuchar solo de un solo lado el Banco de la República es un banco de los colombianos es el banco que tiene que garantizar la emisión de dinero controlar la inflación y el Banco de la República le pasa dinero de los colombianos y le presta a los bancos para que nos coloquen a nosotros cuando usted escucha que el Banco de la República baja un 0.5 un 0.50 está bajando un interés de intermediación para que al último el crédito sea más barato a los colombianos antes de la pandemia siempre que el Banco de la República baja un 0.25 los empleados decían eso se nos refleja probablemente a los 3 o 4 meses el banco se toma todo ese tiempo tiene plata más barata y no se refleja mucho al último en la colocación del usuario eso es uno dos con la pandemia bajó casi dos puntos y le bajó los encajes o sea para que ellos tuvieran más dinero que dijimos nosotros si el Banco de la República que le preste al gobierno que emita dinero digamos 50 billones de pesos a títulos al gobierno nacional a 50 años para con títulos le compra títulos o sea eso no le aumenta el endeudamiento al gobierno nacional e inyecten de liquidez a las regiones para que las regiones coloquen un dinero más barato subsidio hagan la combinación eso lo pedimos desde marzo y no ha sido posible y lo seguimos insistiendo el Banco de la República lo que hizo fue inyectarle liquidez a la banca y no le cambiaron las políticas de colocación de crédito a la banca y la banca llega a los que le puedan cumplir con su política de colocación de crédito al que no a la panadería a la ferretería al restaurante a la miscelánea que genera dos tres empleos en su local y genera otros cinco o seis alrededor no tienen un objeto de crédito no hay garantías para cubrir porque el Fondo Nacional de Garantías tampoco cubre el 100% entonces ahí hay un desbalance que la gente dice que pero si les ha ayudado si le hemos ayudado a 300.000 empresas a 400.000 a 3 millones de trabajadores pero la gente no sabe que son 1.657.000 empresas 10 millones de empleos formales 17 informales eso hoy no lo sabe la gente y la tasa en este momento como está es decir para una persona que tenga una pequeña empresa de 1 a 10 empleados va a un banco presta una plata ¿qué tasa de interés tiene hoy? acorde primero el problema es que le prestes ¿no? porque porque le piden dos páginas y tres páginas de flujos proyectados y no la primera vez o sea el microempresario tiene que contratar un contador y un financiero para poder entregar la información financiera que requiere el banco para que el banco esté tranquilo que tiene capacidad de banco y no corre ningún riesgo ¿sí? eso es uno y dos pues las tasas tú ves que en créditos se mueven entre los bancos entre el 2.5 y cuando tú quedan mal los intereses y la moratoria llegan hasta la tasa de usura que es el 29-30% anual ¿sí? entonces las tasas se mueven entre el 1.8 2.5 la gente con esta pandemia ha dejado de consumir menos crédito y menos tarjeta de crédito hay gente que no quiere haber nada más de crédito también el trato de algunos funcionarios bancarios ha sido muy duro con los empresarios pues Gustavo entremos a las regiones en el Valle del Cauca se ha dicho que tienen 355 mil millones de pesos para ayudar a los pequeños empresarios la Secretaría de Competitividad de Cali igual hay un dinero hay un dinero tengo una cifra que me sorprendió pues hasta cierto punto gratamente porque el secretario Argemino Cortés hablaba que están ayudando a 2.000 empresas no dijo qué tipo de empresas pero a 2.000 entonces esto es decir usted dice una cosa son las regiones bueno y nosotros como región estamos fortalecidos por el lado de las secretarías del departamento y del municipio a ver qué han hecho las secretarías en el Valle son unas 110 mil empresas en el Valle y en Cali es el 80% ¿cierto? 80 mil no 90 mil empresas y el mismo porcentaje es de micros pequeñas 91 5 se refleja 7 es el mismo porcentaje que tú puedes reflejar que cuando te hablan de 2.000 empresas en Cali pues son 2.000 empresas de 80.000 90.000 empresas ¿sí? entonces uno tiene que tener esa radiografía en Cali y el Valle si abrieron línea para coldes y han colocado créditos y han colocado créditos pero con la a través de la banca y que cumplan los requerimientos de la banca para el acceso a línea para coldes y están haciendo un tema de emprendimiento informales y de personas naturales y de microcréditos los empresarios que nosotros estamos hablando no son ni son emprendedores ni son informales son los 7 millones de empresarios que yo estoy hablando a nivel Colombia ni son objeto de microcrédito porque el microcrédito llega hasta 5 millones de pesos 4 millones de pesos que son la gente más que todo el informal la persona natural o sea y nosotros hemos hecho un balance y la gente necesita los que no han podido acceder que son formales micro y pequeños registrados en cámara de comercio que no han podido acceder a crédito ni a subsidio necesitan capital de trabajo entre 50 millones y mil millones ese es el rango pues de las encuestas que hemos hecho entonces a veces a uno le dicen no pero es que colocamos en la microcrédito de a 4 si eso le ha servido a una población que también lo necesita informales personas naturales gente de acceso a microcrédito que necesita 4 o 5 para no ir a gota a gota pero hay una población que la metieron en la bolsa de Bancoldes y del PAEF y que no ha podido acceder y es la que nosotros queremos visibilizar porque son empresarios que no han podido abrir su negocio o lo están abriendo con una deuda tremenda y no están vendiendo como para recuperar eso eso es lo que estamos se está ayudando a la gente pero no en la proporción de la pandemia la conclusión las soluciones más lentas que la crisis pero es es preferible que es decir evitar que se cierren empresas a crear exacto y la gobernadora lo ha dicho muy bien pero confunden el discurso entonces que emprendedores que emprendimientos usted ve que proyectos de innovación todos los empresarios las que ya venían trabajando que tienen entre 5 y 30 años hay que salvarla y que no pudieron y recuperar y premiar la recuperación del empleo ese es el foco que yo les estoy diciendo y diciendo y no es una quejadera mire ahí están los casos ahí están sí se ha ayudado gente pero falta más y estamos en una angustia que viven esos empresarios día a día día a día porque usted imagina un empresario que tuvo cerrado el negocio lo tiene cerrado que lo está persiguiendo el banco el arrendatario la DIAN que su hijo ya no pudo matricularse en la universidad porque ellos prestan porque los cupos solo el 10% de los que se gradúan de bachillerato tienen cupos en instituciones públicas entonces ¿qué hace la gente? se endeuda para pagarle una privada entonces que ya no pudo continuar el semestre y que tiene que llegar todos los días a la casa a ver cómo resuelve su tema de comida y de servicios públicos y que lo que están estudiando remotamente necesitan internet y computadores y tablas esa es la realidad no ¿qué radiografía? ahora los que tienen ingreso seguro pues sí qué bueno pero ¿cuánto de la población colombiana cuenta con ingresos seguros y ahorros para sobrevivir a la crisis? muy bien y son solidarios pero hay una gran población no y los que tuvieron ya no tienen los que tenían un colchoncito por ahí de pronto ya no lo tienen entonces esa es la radiografía que tenemos muy muy difícil muy compleja muy compleja demasiado y sabemos que esto ha costado hasta vidas en el Valle del Cauca ¿no? sí ya nos han dicho pues gente que han habido algunos decesos por angustia y todo eso pero pues la familia no lo dice me llegó una noticia la semana pasada pero no me dicen el empresario de un sector que sí que acabó con su vida por la desesperación de que no encontraba soluciones bueno y las enfermedades mentales que se vienen también psicológicas y todo claro y la inseguridad va a subir porque los muchachos que no puedan estudiar y todo eso pues son objetos de pandillas ahí se las rebuscará a la calle a robar como sea entonces los niveles de inseguridad van a subir y las chispas para las protestas van a subir el gobierno nosotros no nos quejamos por decir que el gobierno no sirve no queremos llenar de chispas a la sociedad porque los que quieren incendiar este país pues van a encontrar todo servido con cualquier chispita de gente claro eso es una bono para desestabilizar más lo que tenemos es que tratar de estabilizar y de manera equitativa justa bueno esto es una gran tarea que usted está haciendo el sector multisectorial nos alegra por ello y cuando haya avances que ojalá sean inmediatos pues nos avisa por favor claro Jairo con mucho gusto el bloque parlamentario se comprometió en una comisión de tres congresistas a acercarme con los diferentes ministerios para explicarle tres congresistas son en cabeza del presidente del bloque Carlos Abraham Jiménez senador el representante a la cámara Cristian Garcés el senador John Milton y el senador Alexander López eso se comprometieron con nosotros con el grupo multisectorial desde el viernes y se lo dijeron al presidente para que nos y los ministros nos escuchen vamos a mirar si comenzamos a movernos desde esta semana una pregunta cándida ¿y por qué solo ellos? pues del bloque nombran comisiones en el mismo bloque nombró la comisión por comisión y bueno ¿cuándo se espera que haya alguna información? pues yo espero que esta semana ya comencé a escribir yo tuve reuniones viernes y sábado pues viernes con el bloque parlamentario del ministro de Hacienda y el sábado con el presidente de la república en el recorrido que hace de regiones y pude expresar esto aunque lo tuve que es sintetizar en tres minutos de mi intervención y ya lo explicamos y esperemos que haya voluntad del gobierno a escucharnos pero por lo menos participó sí claro me invitaron y participé y le reconocí lo que se está haciendo pero a dónde no estamos llegando no, no, no sí, pero las bases el insumo que tienen de lo que se está haciendo comenzando por la ayuda a las personas que deben un salario mínimo pues no no está bien hecho porque se está haciendo sobre los 800 o los 900 mil pesos y no sobre el salario integral así es y se están colocando unas condiciones también hay que flexibilizar para que más gente pueda acceder o sea desde una empresa y flexibilizar un tema con la DIAN y la UGPP así es bueno presidente del grupo multisectorial Gustavo Muñoz Inisterra muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo muy amable gracias un abrazo muy amable Jairo mucho gusto un abrazo y a todos los seguidores de la sala de Jairo Lucila Estupiñán Alexandra Bolívar Lidia García Lucila Caballero desde Madrid Francisco Javier Aldana Gloria María Rodríguez William Bermúdez Devia Julio César Cabrera Carlos Mario Arias Valencia gracias a todos ellos al cerrar hoy la sala de Jairo quiero pues decirles sobre un balance que vi del señor Bill Gates sobre todo de su fundación acaba de publicar un estudio sobre los efectos de la pandemia a todos los líderes como esto es oficial no es ni llevar chismes ni alarmar no es decir verdades porque es que uno tiene que hablar las cosas a partir de decir verdades número uno dice el señor Bill desde 1870 no se había presentado una recesión en tantos países simultáneamente número dos en cubrimiento de salud en 25 semanas se han retrocedido 25 años número tres en esas en esas mismas 25 semanas 105 millones de personas han caído por debajo de la línea de pobreza en promedio 2,5 dólares diarios cuarto el costo de la pandemia para la humanidad a finales del 2021 va a alcanzar el 15% 12 billones de dólares del producto interno bruto mundial que es de 81 billones de dólares quinto el gran éxito según ese estudio escuchen esto es Vietnam más de 100 millones de habitantes solo tiene 1,044 casos confirmados y solo 34 muertos Bill Gates desde su fundación nunca dejemos de soñar nunca cooperando somos más fuertes noticias de interés contenidos como el de ahora en la sala de Jairo siempre relevantes gracias